Subo la velocidad Y no me alcanza tu radar Si no te puedo sintonizar No voy a conectar con vos Estación o frente al mar Hay rock and rolls que me hacen muy mal Prefiero un plano y manejar La vida es una diagonal Los aviones no nos ven Nadie te dijo que la paso bien Puedo ser libre de un reloj Esclavo de tu perfección Por eso subo la velocidad Y no me alcanza tu radar Si no te puedo sintonizar No voy a conectar con vos No voy a conectar con vos Los aviones no nos ven Los aviones no nos ven Los aviones no nos ven 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 No nos ven